El huracán de todos los tiempos, Bruno Barrio Nuevo, Jorge Alberti, Carlos Marinelli y Jorge Lobo Carrascosa, Miguel Brindisi, Norberto Tucho Méndez, Sebastián Viverti y Carlos Babington, René Houseman, Herminio Massantonio y Emilio Baldonedo. Se incluyen como suplentes Juan Manuel Filgueiras, Oscar Cocorrossi, Guillermo Estabile y Cesario Onzari. Juan Manuel Filgueiras